de Winson como un servicio de educación gratuita de E-Fly Academy. ¿Quieres más contenido? ¿Quieres más charlas? Visítalos en www.eflyacademy.com El tema de hoy para todos nuestros participantes es el sistema pitot estático. El sistema pitot estático que vemos ahí en pantalla es un sistema de sensores de instrumentos sensibles a la presión del aire de impacto, la parte dinámica, y la presión estática, esa presión que está alrededor de la aeronave, para determinar la velocidad, para determinar en relación a la masa de aire que se mueve, para también saber la altitud, y la variación de ascenso y descenso que tiene la aeronave. Estos tres instrumentos, que son velocímetro, altímetro y bariómetro, conforman este sistema, como lo vemos ahí. También lo conforma una sonda, que es la sonda pitot. Esta sonda fue diseñada, o fue parte del diseño de la innovación del ingeniero francés Henry Pitot en 1732, y fue modificado por Henry Darcy en 1858. Entonces, este sistema, como lo vemos aquí presentado, tiene un sistema que tenía una sonda inicialmente para recibir el aire, el aire impacto, el aire dinámico que entra por esta sonda. También tiene lo que sería la parte estática, que es esta parte que la vamos a señalar en este momento, que es esta toma estática, que entre las dos hacen la presión total. La presión dinámica, con la presión estática, hacemos la presión total. El único instrumento que recibe ambas presiones va a ser el ADI, el corrijo, el ASI, que es el Air Speed Indicator. El Air Speed Indicator, el velocímetro, va a recibir la información de estas dos presiones. Luego tendremos al altímetro y el bariómetro, que nos van a recibir directamente de la toma estática. También tenemos el sistema alterno. El sistema alterno, como sistema redundante, en caso de que falle este sistema. El sistema, en caso de que falle la toma estática, vamos a tener que tomar el sistema alterno para poder tener información adicional, y que vamos a revisar en el POH, en el capítulo de Performance, lo que corresponde a la variación que vamos a tener en caso de que tengamos el sistema bloqueado. Para eso vamos a tener el sistema alterno. También podemos ver que en el sistema, en el tubo pitot, exactamente en ese punto que está aquí en la parte de abajo, va a tener un drenaje. Vamos a ver, aquí dice drain hole, aquí el drenaje que tiene para que en caso de que se llene de hielo, recibe todo el aire de impacto, la masa de aire frío, que se llene de hielo, drena por ese hueco que está aquí. Aquí también tenemos el calentador, que funciona como el anti-ice, para evitar que se forme hielo en el tubo pitot. Y vamos a ver entonces los instrumentos que trabajan con este sistema. Vamos a estudiar estos tres instrumentos, que forman parte de lo que sería el six-pack, o los instrumentos básicos de vuelo. Entre los instrumentos que tenemos de presión de aire, vamos a tener el velocímetro, el airspeed indicator, el AC. También tenemos el altímetro y el bariómetro. Vamos a ver el caso del velocímetro. En el caso del velocímetro, como vemos ahí, el velocímetro es un indicador de presión diferencial sensible que mide e indica rápidamente la diferencia de presión que entra al tubo pitot, esa presión de aire impacto, aire dinámico. Y la presión estática también lo que va a ser la relación. En este caso, el velocímetro es el único instrumento que utiliza tanto el tubo pitot como el sistema estático. Este instrumento tiene una membrana que recibirá ese aire impacto. Y lo que hace es remover la aguja. También reside por el otro lado, dentro de la caja, se llena de aire de toma de la parte estática, de la presión estática. Y entonces, esa membrana diferencial lo que va a hacer es enviar la información directamente a la aguja para saber si está aumentando la velocidad o disminuyendo la velocidad. Luego de esto, vamos a tener el altímetro. El altímetro, lo vamos a ver acá. Ahí tenemos el altímetro. Este instrumento altímetro mide la altitud de la aeronave por encima del nivel medio del mar. Esto con respecto a lo que sería el MSL, Minsi Level. Y está compuesto por una cápsula de aneroides sellada, la cual se expande o se contrae con los cambios de presión, de presión, la presión estática. Está equipado de una ventanita que está ahí. Esta ventanita, que es la ventanita llamada la ventanita de Koltzmann. Este es la ventanita de Koltzmann, quien fue que diseñó este instrumento. Esto fue diseñado por Paul Koltzmann. Paul Koltzmann fue quien diseñó este instrumento y es ideal para saber la altitud. La altitud medida normalmente en pies. Esa medida, como medida anglosajona, ha sido estandarizada en el anexo 5, así como en el velocímetro tenemos el lonudo y las millas náuticas por hora, están establecidas en nuestro anexo número 5 de la oasis para tener y saber cuáles son las unidades que no pertenecen al Sistema Internacional de Medidas, pero fueron adoptadas por la OASI para tener estandarización en la lectura de los instrumentos. Luego de esto tenemos el indicador de velocidad vertical, que es el Vertical Speed. En este caso, el Vertical Speed Indicator, le llaman también bariómetro, lo que va a indicar es la velocidad de ascenso o descenso. Bien, lo va a hacer en pies por minuto. Aquí tenemos dos unidades de medida juntas, dos unidades básicas, los pies con los minutos. Es una rata, una relación de esas dos unidades. Aunque el Vertical Speed opera únicamente con presión estática, es un instrumento de presión diferencial que contiene un diafragma y engranajes, así como los demás, y la aguja que va a indicar en la caja dentro de este instrumento, que es totalmente hermética, así como la tiene el altímetro. En estos tres instrumentos que tenemos acá, vamos a ver acá, los tres instrumentos básicos de presión de aire, según el chequeo que debemos hacer, es importante saber que dentro de nuestro chequeo de prevuelo, antes de despegar, debes memorizar que en el caso del velocímetro, debe indicar cero. El velocímetro debería indicar cero. Para el caso del altímetro, no puede indicar más de 75 pies o menos de 75 pies de lo que indica el campo. Entonces te va a ganar el QNH, tienes una altitud que te la va a decir el AIP, el AIP, la publicación de información aeronáutica, y ahí vas a ver que no debe tener más o menos 75 pies con respecto al campo. Y en el caso del vertical speed, debería estar en cero. El vertical speed debería estar en cero. Eso es, debería ser tu chequeo que corresponde al chequeo prevuelo que debes hacer antes, ¿ok? De tu rodaje. O ya cuando estés rodando, debes revisarlo a cada cierto momento. Eso debería ser chequeado, es decir, antes del taxeo, debería ser chequeado. Y eso está establecido en la par 91.205 de la FA. Ahí tienen ellos colocado en la parte 91.205. Dice que estos instrumentos pitot estáticos deben ser revisados, deben estar aceptables dentro de los límites antes del taxeo. Y en caso de que tengamos pantallas como esta que tenemos aquí, el Primary Flight Display, que tenemos aquí, el velocímetro, el altímetro y el bariómetro, esos deben, deben de alguna manera ser visibles aproximadamente en un minuto. Algo interesante que quiero comentar a diferencia de estos tubos y engranajes que están colocados a esos tres instrumentos de vuelo, vamos a ver que el Glass Copy o la cabina de cristal tiene, aquí lo vamos a presentar, vamos a ver este instrumento que es el Air Data Computer. Vamos a hablar del Air Data Computer, vamos a moverlo y vamos a enseñar qué es el Air Data Computer. Esta famosa computadora del aire, este es el Air Data Computer, véanlo aquí, es aquella computadora, ok, que lo que va a hacer para dar, nos va a dar información electrónicamente del tubo pitot, se recibe la información del tubo pitot, recibe la información también de la toma estática y recibe también información de la temperatura y lo que va a hacer es procesar esa información para calcularla y enviar electrónicamente la información a la pantalla principal de vuelo. El Air Data Computer va a darte información de la velocidad en la cinta de velocidad, va a darte información también en la cinta de la altitud y te va a dar la información en la cinta del bariómetro. Otro punto importante que quería decirles aquí, vean la diferencia aquí en este caso, vamos a revisar acá, que aquí tenemos, aunque tenemos una pantalla principal de vuelo, que la vamos a presentar acá para que la veas, esta es la pantalla principal de vuelo, esta es la multifuncional, pero esta es la pantalla principal de vuelo donde tenemos el velocímetro, donde tenemos el altísimo, y donde tenemos el bariómetro, en caso de que falle esa pantalla principal, vamos a tener estos tres instrumentos de backup, estos tres instrumentos de backup, en caso de que nos falle esa pantalla principal de vuelo, vamos a tomar la información de estos instrumentos que están de backup, pero algo muy interesante que ahora tenemos, y me acabo de dar cuenta, tenemos este instrumento muy interesante, ese instrumento, lo que va a hacer que es el instrumento stand-by integrado, es un instrumento electrónico de la aeronave que está diseñado para servir de respaldo, igual que sirven los otros tres, pero permite a los pilotos continuar recibiendo información con estas tres información, va a tener el indicador de actitud, el ADI, va a tener el velocímetro, va a tener el altímetro, y otros datos adicionales, incluso hay algunos que con él puedes hacer aproximaciones instrumentales, entonces es muy interesante que hemos cambiado los sistemas redondos y aburridos a las pantallas líquidas de cristal líquido, porque se parecen mucho a los playstation, a los juegos de los videojuegos, y que ahora estos sistemas dan mucho más precisión que el sistema pistó estático tradicional analógico, aquí viene la gran diferencia de este sistema, como ha evolucionado en el tiempo con estas pantallas de vuelo, estas pantallas de cristal líquido, que dan información mucho más precisa, y la información es mucho más segura, y también es redundante, aquí vemos lo que sería el protector del tubo pitot, que muchas veces se olvida en vuelo, y es por eso que tenemos que chequear que ese cobertor se remueva antes de vuelo, tiene ese protector con una información que dice remueva antes de vuelo para que usted saque ese protector a la sonda y que lo guarde y que no interfiera en la lectura de la información del pitot estático, porque si no se la coloco, si no la colocamos podemos tener algunos animalitos que pueden entrar y taparnos la sonda, pero sí hay que recordar y no hay que olvidarse de que esto hay que colocarlo y hay que removerlo antes del vuelo, muchos aviones de aviación general han salido con ese tubo pitot colocado porque no ha sido sacado en el prevuelo con esto si terminamos el día de hoy no olvides seguirnos por nuestras redes sociales y visitarnos en triple W y fly acarami.com nos vamos a ver con el TICAS la información de tráfico hasta luego y no dejes de aprender chao chao no dejes de